Esta mañana me encuentro con Genaro López Rodríguez, el secretario general de la CONUSI, la coordinadora nacional de unidad sindical, y bueno, secretario de finanzas del Suntrax, y fue candidato a la presidencia de la república por el FAD. Varios temas, don Genaro, el Suntrax ha estado en la calle en estos días, en una reclamación, y la gente nos pregunta por qué está ahora el Suntrax en la calle. Buenos días, bienvenido. Sí, bueno, los trabajadores de la construcción están muy indignados, producto de que la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia le dio libertad a Juana Peña, que fue el que asesinó a Valdolorenzo, que fue condenado por el jurado de conciencia en el 2010. Y es importante aclarar que una vez que se dio la condena, la defensa de Juana Peña pidió un aviacorpo que vio el pleno de la corte, y el pleno dijo que estaba bien procesado, que la condena era correcta, y que pagara su pena. Y posterior a ese fallo, la sala segunda, con tres magistrados, le da libertad a Juana Peña. Por eso nosotros no comprendemos, desde este punto de vista, legal, porque no hay ninguna sustentación legal, por lo que nosotros conocemos, por lo que nos dicen nuestros asesores legales, los penalistas, que aquí tiene que haber algo. O sea, tiene que haber un pago de... Puede ser recurso que se dio, puede ser favores que se debían. Hay que tener presente que también dos de estos tres magistrados fueron nombrados en el gobierno de Martín Torrijos, que fueron donde se dieron los hechos, ¿verdad? Del sicariato y los asesinatos de los compañeros. Quiero recordar un poco el episodio, y tengo estas imágenes de lo que ocurría en agosto de 2007. Esto fue en la vía transísmica, en Chilibre. Para esa época se estaba construyendo la autopista hacia Colón, o el segundo tramo de la construcción de la autopista hacia Colón. Y había unas diferencias allí con el tema de un sindicato de que estaba trabajando y el Suntras, que era el otro sindicato. Y esas diferencias terminaron en este forcejeo y una situación allí que, de hecho, el Suntras había denunciado con anterioridad y hubo otros episodios para esos días. Luis Yermueyes en la isla... Sí, el asesinato de Valdolorenzo fue el 14 de agosto del 2007. Y dos días después, en Isla Vivero, asesinan a Luis Yermueyes también. Sí. Que fue un proceso y ahí sí liberaron, pues... Juana Peña es Rogelio Ramos, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero entiendo que la vinculación que se le hizo fue intelectual, en este caso, al caso de Juana Peña. Así es, fue por actor intelectual. Eso... Eso, así es como lo condenaron, por instigar a la gente que dispararan contra los miembros de Suntras. A él lo liberan del asesinato de Valdolorenzo, pero lo condenan a 20 años por instigador. Y creo que eso es importante que la población por el jurado de conciencia y que esto, por lo que nosotros conocemos, nunca se ha dado anteriormente. Ayúdeme a entender eso. El tema de la figura del jurado de conciencia... Yo no soy abogado, pero entiendo que la figura del jurado de conciencia tiene una... ¿Qué es? Sus fallos, no sé si es la palabra apropiada, son finales. Tienen una... Yo tampoco soy abogado, pero eso es lo que entendemos, que son definitivos y representan a la... Es un pilar fundamental en la democracia. En este caso, de lo que ocurrió en aquella oportunidad, y ahora, el Suntras está en la calle. ¿Qué les han dicho sus abogados? ¿Cabe ahora otro recurso contra eso? ¿O esto ya termina aquí? Bueno, se han presentado recursos de aclaración de esa sentencia. Se está pidiendo la anulidad. Eso es lo que se ha hecho legalmente. El sindicato está haciendo acciones de masa. Se han estado movilizando todos estos días. Hoy también hay una movilización en horas de la mañana a la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros queremos dar a conocer a la opinión pública que nos comprenda a nosotros esta situación. Porque siempre dice, afectan a terceros cuando los compañeros cierran calle, cuando se movilizan, pero nosotros también somos terceros, estamos afectados. Y lógicamente, lo que hay que preguntar, ¿quién causa estos males? Es la Sala Segunda, tres magistrados de la Corte Suprema. Y ellos fueron lo que están causando estos hechos que se están dando. Y lógicamente, ellos tienen que darle una solución o una respuesta a los procesos que hemos presentado. Nosotros queremos que se cumpla con la pena que se le estableció, tal como dice la norma. La Corte Suprema, pues, verá, a ver la Sala Segunda, verá, a ver qué hace con este problema. Pero nosotros no nos vamos a seguir movilizando hasta que tanto este tema se resuelva. ¿Confían ustedes en la Corte, en una Corte que precisamente por estos días ha sido muy cuestionada, o por lo menos uno de sus magistrados? Bueno, nosotros hemos cuestionado todas las instituciones del Estado, los poderes del Estado, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea de Diputados, el Ejecutivo también, eso es real, por los hechos que se dan. O sea, no hay ninguna credibilidad y lógicamente no tenemos mucha confianza, pero esperamos que se resuelva en derecho esta situación que se dio, que creo que tiene, pues, solución. Hemos hablado con el Ministro de Trabajo para explicarle la situación, hemos hablado con el Ministro de Seguridad, le hemos manifestado directamente al Ejecutivo esta situación y en realidad estamos esperando respuesta y hemos definido de que el sindicato se va a seguir movilizando con mucha fuerza porque ahora es que empieza la acción tendiente a que esta aberración jurídica se resuelva. En este caso, y hablando ya ahora, usted mencionó del sindicato, como una organización o como una estructura nacional tan importante, ¿qué lectura hacen ustedes de los más recientes señalamientos que se han hecho contra un magistrado de la Corte? Bueno, nosotros somos del criterio de que se hagan las investigaciones pertinentes para ver de dónde salieron esos recursos, ¿verdad? Y si no fueron recursos o si se han cometido algún delito en esta situación, que se les dé las sanciones correspondientes. Pero no solamente, porque ahora se está hablando del magistrado, pero hay una cantidad, por ejemplo, de diputados con todos los problemas, la utilización de los recursos, los proyectos sobrevalorizados, pero no pasa nada. O sea, abren las investigaciones, pero finalmente queda en nada eso. Entonces, lo que queremos es que se hagan las investigaciones y se pongan las sanciones correspondientes en caso de que se encuentre que se cometió delito. ¿Qué evaluación? El gobierno de Juan Carlos Varela ya tiene tres meses. Ayer, primero de octubre, cumplió sus tres meses, vienen sus primeros 100 días. ¿Qué lectura hacen ustedes? Usted fue adversario de Varela en la campaña política. Bueno, nosotros vamos a tirar un documento a nivel de frena de eso de los 100 días de gobierno. Nosotros somos del firme convencimiento de que va a continuar igual, ¿verdad? Los actos de corrupción que se hicieron o se investigan, pero no terminan en nada. Finalmente, se sigue el mismo modelo económico. La situación no va a variar a nuestro criterio, ¿verdad? Quisiéramos estar equivocados y que la situación del país variara, pero por la composición de su gabinete, definitivamente creemos que la situación va a salir igual. Por eso somos del firme convencimiento de que la propuesta del Frente Amplio por la Democracia, aunque no tuvo su aceptación dentro de los votantes, tiene vigencia hoy día y se están haciendo evaluaciones a lo interno de las estructuras del Frente Amplio por la Democracia, cuáles fueron las debilidades, las fortalezas, pero esto indica que el partido va a inscribirse. Ahora, según el Código Electoral lo que dice, nosotros no alcanzamos el 4%, y esto yo lo voy a decir claro, pero hay que entender que no se dio un proceso normal, y eso lo sabe todo el país, por la cantidad de recursos que utilizaron del Estado, y lo que habría que ver, independientemente de lo que diga el artículo del 4% que nosotros no alcanzamos, si se puede aplicar en esta situación, porque se supone que ese artículo que establece que el partido que no alcanza el 4% deja de existir, se debe de aplicar en una situación normal, pero no se dio en una situación normal. Yo no sé si los magistrados en este tema pudieran plantearse de oficio, ¿verdad?, o los ahogados nuestros, aunque yo he planteado eso en unas conversaciones informales a nivel de las estructuras, y no ha tenido la incidencia que merece, pero yo creo que, sinceramente, no se logró el 4%, pero hubieron varios problemas también, el tiempo, la experiencia que tenía, los recursos que eran bajos comparados con los otros candidatos, pero creemos nosotros que no se debe aplicar la norma. Ustedes van a hacer el trámite para escribir nuevamente el partido. Sí, eso es lo que estamos concluyendo. Ya se hicieron las evaluaciones en provincias centrales, en Chiriquí, en Bocas, estamos ahora en Panamá, y falta Darien. El FAD es un organismo político, sin embargo, se entendió en algún momento que su base eran estas otras plataformas como el Suntrax, como Frenadeso, o como Polusi, ¿verdad? ¿Cómo está el Suntrax en este momento? Usted es el secretario de finanzas del Suntrax. Bueno, el Suntrax está bien. ¿Inauguraron un edificio nuevo? Ese es un edificio de los trabajadores, eso hay que darlo claro. Se hizo con los recursos que aportan los trabajadores, pero no solamente ese edificio, el sindicato tiene local propio en Boca, en Chiriquí, en Veragua, en Aguadulce, tiene local alquilado en Azuero, pero compró terreno para hacer su local, tiene locales en Chorrera, en Colón, también en Darien tienen ocibina alquilada, pero se compró terreno para hacer local, para atender a los trabajadores, para brindear los servicios, lógicamente, pues, esas infraestructuras tienen un costo enorme. El sindicato tiene más de 100 funcionarios directos a atender problemas de los trabajadores, incluyendo el personal administrativo. Y nosotros hacemos función que debe de hacer el Estado, eso es importante que la población lo sepa, porque el tema de seguridad que le competa al Estado y a las empresas lo realiza es el sindicato con sus funcionarios pagos con la cotización de los trabajadores, esto es importante que lo sepa. ¿Le quitan a ustedes una carga? Claro, y estamos haciendo los esfuerzos definitivamente que le quitamos una carga. No se la arregla, tiene que ver. Claro. Lo debe hacer el Ministerio de Trabajo. Lo debe hacer el Ministerio de Trabajo que, bueno, ahora dice que van a tomar eso bien en serio. Pero el sindicato está bien, se sigue fortaleciendo, lógicamente que esto también es producto de la inversión en la construcción que ha ido creciendo, pero todo indica que la construcción va a seguir en un nivel de inversión alto, así que, pues, no debe haber problemas. No les preocupa a ustedes lo que vaya a pasar, es decir, por ejemplo, la construcción del canal va a terminar, sin embargo, se vienen las construcciones de la línea 2 y 3 del metro. ¿Piensan ustedes que ese sector se mantiene? El ensanche de la carretera de Veragua a Chiriquí que también demora varios años, el tercer puente del canal que están haciendo en Colón, bueno, una cantidad de proyectos todo indica porque la construcción, el proyecto minero que su inversión es más grande que la ampliación del canal también, todo indica que va a haber trabajo en la actividad de la construcción por un... Nosotros calculamos mínimamente 10 años no debe tener problemas, pues... Se mantiene, entonces, el sector. Se mantiene la construcción, así que... Y las otras estructuras frenadeso, por ejemplo, que no es solo construcción y que agrupa otras fuerzas. Bueno, frenadeso se está reactivando, pues, hemos tenido problemas porque la gente se dedicó más a la actividad o a apoyar al Frente Amplio por la Democracia en el proceso electoral, estamos reactivando eso. Frenadeso va a tirar, como dije anteriormente, una interpretación de los 100 primeros días del Ejecutivo, se va a conocer en una conferencia de prensa y, bueno, estamos haciendo el trabajo para enfrentar todas las políticas antipopulares en caso que el gobierno empiece a ejecutar y exigir justicia. ¿Qué se refiere con políticas antipopulares, don Genaro? ¿Qué lectura hace Suntrax, por ejemplo, de los subsidios? Es decir, yo recuerdo en la propuesta del FAD en algún momento se mencionaba la palabra subsidio. Quizás no en la misma dirección que hemos visto hoy en la Asamblea, pero la figura del subsidio está dentro del esquema que ustedes planteaban en un momento. Claro, nosotros estamos en contra de algún subsidio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que este es a nuestro criterio y la población hay que explicarle eso porque la población yo, a mi criterio, no comprende el problema del subsidio y voy a explicarlo claramente para ver si la población comprende, el grueso de la población comprende esta situación. el subsidio es un recurso que da el Estado, ¿verdad? Para que la población en un momento dado no asuma ese costo directo si no lo asume el Estado. Por ejemplo, si el arroz que lo están vendiendo en 30 centavos el Estado está subsidiando ese arroz que venden por ejemplo a 30 centavos él paga la diferencia el Estado como Estado, pero el Estado ese dinero que recogen lo utiliza de los impuestos de todo el resto de la población. Es plata de un bolsillo para meterle en el otro. del bolsillo entonces hay un problema porque si se sigue dando subsidio y el Estado no tiene recursos tiene que aumentar los impuestos. Entonces hay estos problemas pero por ejemplo el transporte yo me quedé sorprendido porque dice que cuando alguien se monta al metro a un bus del metro el Estado subsidia 35 centavos. Usted paga 25 y el Estado pone otros 35. El Estado pone otros 35 pero esa plata es de los impuestos que pagamos todos los panameños. Entonces es un tema que la población tiene que comprenderlo y que definitivamente estamos en contra. Por ejemplo yo escucho aquí que están diciendo que bueno para los gordos las operaciones creo que lo que hay que hacer es una política de educación de la población de cómo se debe alimentar debe haber campos de deportivo donde la gente pueda ir a hacer su ejercicio tranquilo para que le ayude a quemar calorías y pueda estar en condiciones y pueda reducir peso que son formas pero no darle dinero para que la gente se pueda operar. Yo creo que ahí está equivocado esos subsidios igual hay otros temas pues se habla de muchos subsidios ahora pero definitivamente eso lo pagan los impuestos de todos los panameños. O sea no necesariamente están ustedes de acuerdo con los subsidios. No, no, no no estamos de acuerdo con los subsidios. Hay alguno con el que esté de acuerdo ahorita mismo por ejemplo la luz el gas el transporte público que están subsidiados. Bueno definitivamente pues por ejemplo si tú pones el tanque de gas que por lo que dicen en la propaganda yo no sé si será que si no le dan subsidios cuesta 15 16 dólares bueno habría que ver porque ese es un problema pudiera ser ese caso pero quién se beneficia quiénes son los dueños de esas empresas todo esto tú tienes que verlo porque a veces se subsidia un determinado sector que tiene su vinculación tiene sus amarres políticos esto es una serie de problemas que hay que investigar Genaro López Secretario General de CONUSI gracias por acompañarnos esta mañana explicando la posición del Suntrax que se opone a la decisión de la Corte Suprema o de la Sala Segunda de la Corte Suprema en el caso de Rogelio Ramos alias Buena Pena El sindicato se va a seguir movilizando y se va a seguir movilizando con mucha fuerza yo quiero que la que la población comprenda esto porque estamos indignados por este fallo que dio la Corte Suprema de Justicia definitivamente este fallo tiene que corregirse y tiene que corregirse en derecho porque es una aberración jurídica a lo que hizo la Sala Segunda van a estar en la calle o sea ayer marcharon no fue un cierre de calle como tal pero al estar marchando en la calle la vía se se congestiona pero bueno no fue cierre como tal pero se siguen movilizando no fue cierre como tal va a ser por eso le digo si van a seguir marchando a lo mejor no es lo mismo que un cierre total de que se pueda revelar hoy vamos a estar a las 8 de la mañana frente a la Procuraduría ahí va a haber una reunión con la Procuradora y después vamos a la Corte por Calidonia y llegamos hasta la Corte Suprema también aproximadamente que se yo 300 dirigentes sindicales y bueno se dará a conocer las otras acciones que se van a hacer vamos a presentar una demanda también con los magistrados a la Asamblea de Diputados con todos los cuestionamientos que tiene pero bueno tenemos que ir a las instituciones que tenemos que presentar los recursos no nos queda otra Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares con nosotros esta mañana